Muchas gracias por todo. Oye, por cierto, una farmacia abierta a esta hora. Vete aquí a Sambons. Ya tiene medicamentos de primer nivel, la farmacia más padre de México. Y con los mejores precios, es increíble. En Sambons ya puedes comprar medicamentos primer nivel, con ahorros de hasta el 87%. Solo primer nivel. Solo, solo Sambons.